A que te te inflaudo Todo tu anis por vida Todos los días que bueno me hay Solo en Costa Rica Es mejor en toda vida Las chicas son más bonitas Y sonrisas más grandes Solo en Costa Rica De Guanacaste a Punta Arenas Y el amor de Charibó y Aruella De la fortuna a Tamerindo Y Nicoya y Ocha y Santa Teresa Todo el amor Para Pura Vida Para Pura Vida Solo en Costa Rica A que te inflaudo Todo tu anis Pura Vida Todos los días que bueno me hay Solo en Costa Rica De Guanacaste a Punta Arenas Y el amor de Charibó y Aruella De la fortuna a Tamerindo Y el amor de Charibó y Aruella Y la fortuna a Tamerindo Y la fortuna a Tamerindo Y el amor de Charibó y Aruella Solo en Costa Rica Solo en Costa Rica Solo en Costa Rica Gracias por ver el video